Esta semana hemos tenido muchos protagonistas. Primero el sol y las altas temperaturas como consecuencia de la ola de calor. Después llegaron las nieblas costeras y ahora toman el relevo atmosférico las tormentas propias del verano. Serán más frecuentes en toda la provincia de Urense, en el interior de las provincias de A Coruña y de Pontevedra y además en el sur de Lugo. Así que ya se imaginan lo que toca en este capítulo de Historias del Tiempo. Por supuesto les vamos a explicar cómo se forman las tormentas y para ello tenemos que hablar sí o sí de la que es sin duda la reina de todas las nubes, el Cúmulo Nimbo. Las nubes viven en el cielo y no hay ninguna igual a otra. Se clasifican según la altura, la forma, los colores, pero hay una que trasciende a todas las demás. Nuestra protagonista de hoy, el Cúmulo Nimbo. Y es así porque esta nube alcanza todos los niveles de la atmósfera. Tiene además las características de cualquier otra nube, pero cosas que la hacen única. A su formación normalmente está asociada a diferencias de temperatura entre a superficie e as partes altas da atmósfera. Aunque suele acontecer que si o día comienza despechado pues os rayos de sol van quecendo a superficie da terra y a terra pues lle da ese calor o aire que está en contacto con ela. Ya saben que el aire cuanto más caliente menos pesa y por tanto comienza a subir. Y si mientras asciende se encuentra con una zona de aire más frío, la humedad que lleva consigo condensa rápidamente y por tanto tenemos como resultado una nube. Pero si digamos a temperatura de esa masa de aire sigue siendo más cálida que los alrededores pues sigue subiendo. Entonces empieza a formarse esa nube a medida que va subiendo pues sigue condensando humedades y se va formando un Cúmulo Nimbo. ¿Eh? Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Mire! ¡Ve, Cúmulo Nimbo! Todos los que teñan fillos pequeños pues terán visto a película Up. En un momento dado está discutiendo con un rapaz que non contaba que estivesen a casa e non se percata de que se están achegando a un Cúmulo Nimbo. Y en ese momento pues realmente está muy bien recollido o que pasa, ¿no? En cato tocan ese Cúmulo Nimbo empezan pues a casa a moverse violentamente, os globos a estourar y bueno, una situación que pasan de bastante peligro. También conocidas como nubes de desarrollo vertical durante estos próximos días podremos apreciarlas perfectamente. Al principio parecen donosas, son de color blanco, pero a medida que acumulan humedad comienzan a ser más oscuras. Aunque si por algo son famosas es porque ellas son las responsables del granizo, los rayos y los truenos. Como hay esos movimientos verticales muy intensos, las gotas de agua pueden sosterse, digamos, a niveis elevados durante bastante tiempo y eso fai que las pequeñas gotas de xeo se vayan agregando, forman un granizo y cae de golpe y luego pues dentro de esos movimientos verticais eso fai que las pequeñas gotas de agua que forman a nube se ionicen y por lo tanto a nube queda cargada y eso pues desemboca pues en una tormenta eléctrica. Se forman durante las últimas horas de la jornada porque primero es necesario que el sol vaya calentando la parte más baja de la atmósfera, algo que sucede por la mañana. Y mucha precaución con ellas sobre todo en las zonas de grandes llanuras. Realmente al final los rayos es algo que tende a equilibrar la diferencia de potencial que vaya a descargar contra zona, digamos, que esté más elevada. Si nos estamos en P, digamos, en una zona que es una llana o plana, pues realmente somos nosos que vamos a atraer o rayo. A no ser que algunos de ustedes tenga brontofobia, disfruten de la furia atmosférica de las tormentas. Eso sí, solo como espectador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!